25 para caballos de tres y más años, distancia una milla en tierra, atención, el juez atento, cuadrando Ego Tripp el número 6, segundos apenas, se acomoda el trabajador del 6, ahora sí, arrancan los competidores, retrasan la partida Motti el número 2 y se queda en el último lugar, salta rápidamente Going to the Lead y por dentro Victory Tour, a buscar el primer lugar, es el uno el que toma el primer lugar, en el segundo se queda Going to the Lead, en el tercero por la parte interna viene apareciendo Passport, hace lo propio por la parte de sentadera de cancha Marden, en el penúltimo se quedó Ego Tripp, mientras que el 2 Motti está en la última colocación a unos 8 cuerpos del primer lugar, Victory Tour está adelante, ventaja de dos cuerpos, solo el favorito Going to the Lead, que lo controla muy de cerca en el segundo, en 25 exactos, parcial como de competencia, Passport está tercero, en el cuarto aparece Marden, en el quinto Motti, mientras que en la última colocación continúa el número 6, Ego Tripp, Victory Tour está adelante, dos cuerpos y medio sobre Going to the Lead, que sigue en la segunda colocación, Passport está en el tercero, en el cuarto mejora Marden, por la parte externa, al quinto intenta moverse el Jeper Motti junto a Ego Tripp, 49-1, el parcial para la media milla, Conte de Luz toma el mando de la prueba, ahora ataca Marden, por la parte externa y se le coloca medio cuerpo y viene a buscarlo, en el tercero aparece Passport, desde el cuarto mejora Ego Tripp, por la parte externa junto al 2 Motti, se quedó el 1, Victory Tour en el último lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park, Going to the Lead por dentro, Marden por la parte central de la cancha, pelean la primera colocación, Marden por la parte externa, está desplazando, dejan el segundo a Going to the Lead, en el tercero intenta atropellar Motti, pero se escapa Marden, el pupilo de Claudio González, el chileno con Jevian Toledo y no puede perder, ventaja de 4, de 5 cuerpos, muy fácil, les va a ganar galopando, les metió la recta Marden en el número 5, segundo para Going to the Lead, tercero para Passport, cuarto para Ego Tripp.